qué tal como estáis? voy a bajar un pelín de volumen al OBS voy a bajar un pelín más, perdonar este inicio tan guay, hace un poco que no hace un inicio tan inútil y bueno pues vamos a continuar con el juego yo iba a hacer un vídeo más cortito, supongo ya estamos con que el juego no responde había gastado el punto de habilidad, sí, vale vamos a hacer un vídeo un pelín más cortito porque estoy un poco apurado de tiempo ahora creo que estoy, si no recuerdo mal estaba aquí en Calais vamos a ver si hay algún trabajito desde Calais voy a dejar a ese oscuro a Milán vamos a ver vamos a ver Música 16 y 12 Pues vamos a irnos a este, ¿no? Son 15 horas, será... No sé cuántas horas eran de viaje, o sea, de juego, realmente Pues yo me termino el café Voy a ver si estoy más atento al tema de la gasolina Que no me pase lo del otro día Y los cabrones no me dejan el depósito, oye, no, mira, llevo un container Y bueno, no sé de qué hablar, la verdad No sé de qué hablaros Pero podría hablar perfectamente del mosqueo que llevo con Skyrim Porque está el juego en plan toca pelotas De... De que me crasea Y me jode mucho, la verdad, joder Ayer estuve grabando un capítulo Pero es que llevaba ya unos días Cuando hablo de días, hablo de... Cuatro, cinco días intentando grabar Pero es que no había manera de grabar Eh, coche Y creo que eso es por grabar en modo ventana Porque ya me está pasando con varios... Con varios juegos Que cuando me cargan la pantalla Me... Me crasean Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Poco a poco Por cierto Estoy grabando también Tales of Sinfonía Que me lo compré en oferta Bueno, en oferta Hoy es viernes, ¿vale? Hoy es viernes 24 de febrero Para que os hagáis una idea del día que es Pues... Me compré el juego el sábado Sábado pasado Estaba... No sé si era el... 5% o el 10% Vamos, que me lo compré por 15 euros Digo, bueno, digo... Igual hasta que no lleguen las... Las ofertas de... De verano No voy a poder jugar O sea, no me lo voy a poder comprar más barato Así que... Bueno, lo voy a pillar que le tengo muchas ganas al juego Porque es el Tales pendiente que tengo Después de probar el Cestiria Que me pareció... No voy a decir que es mal juego A mí no me gustó Y punto No tiene... No tiene otra historia Pues bueno, me lo compré el sábado pasado Yo toco texto Digo, bueno, 15 pavitos por el juego Que por cierto, me enteré el otro día Hablando con un colega Que el juego es el juego tal cual No es la versión de Play 3 que te trae el... ¿Cómo se llama? Bueno, el... La segunda parte, ¿vale? La continuación La expansión Vamos a llamar la expansión del Sinfonía No la trae en Steam Pero bueno Es a lo que iba Pues nada, me lo bato hasta mañana Te digo, voy a ver las ofertas de Steam A ver qué tal Lo primero que me encuentro Es Tales of Sinfonía Tales of Sinfonía A 5 pavos Rebajado el 75% Yo me cago en su dios Me da una rabia esas cosas Bueno, pues lo estoy grabando Lo estoy pasando fatal Pero fatal Cuando digo fatal Quiero decir fatal Estoy muriendo como un cabrón No sé si vais a ver este vídeo Supongo que lo veréis antes Porque el Cestiria Ahí el Cestiria, perdón El Sinfonía Hasta que no tenga Hasta que no tenga unos cuantos episodios grabados Y farme un poco Porque es que, insisto Lo estoy pasando fatal A ver si aceleramos un poco De compañeros Lo estoy pasando fatal Es gracioso De hecho Creo que lo digo En el último vídeo que grabé Que fue Que me cargó un boss Lo estuve hablando con Millán Que Millán de ese juego Sabe lo que no está escrito Bueno, de todos los Tales Sabe lo que no está escrito Bueno, qué cojones De todos los juegos japoneses Sabe lo que no está escrito el cabrón Pues eso Estuve diciendo Digo, hostia Digo, es normal Que los masillas me revienten Y el boss me lo carga la primera Me dice, sí, sí Dice, y de hecho No te lo aconsejo Ponértelo en Una dificultad más alta Lo estoy jugando en una dificultad más alta ¿Vale? O te lo aconsejo Ponértelo en una dificultad más alta La primera vez Dice, porque hay momentos Muy, muy, muy jodidos Dice, y son jodidos En dificultad normal Que si no sabes lo que hacer O no sabes cómo equiparte O no sabes qué equipo llevar Te van a reventar Digo, pues, bueno Eso, pues Si veo que muero mucho No lo grabaré Y punto Y farmearé como un cabrón Pero yo recuerdo Cuando lo jugué en En Play En Play 3 Lo puse en la dificultad normal Y, a ver No os voy a decir Que me parecía fácil Pero Llegaba a un punto En que digo Hostia, es que Estoy jugando Y estoy machacando botones Y eso ya pasa con el Exilia Que si el Exilia Lo pones en una dificultad normal Por ejemplo O en una dificultad baja El juego se convierte En un machacabotones Y punto Y lo bueno que tiene Esos juegos Por lo menos Lo que yo sé Que no soy ningún especialista En esa saga He jugado al Al Exilia Al Exilia 2 Y al Cestiria Bueno, y a la Sinfonía Lo jugué en su día Y ese juego Lo que te Lo que te incita es a jugar En un nivel de dificultad Alto Básicamente pues Para aprovechar el combate Todo lo que te da el combate Aprovecharlo Bueno, yo me lo puse en normal Dije Hostia, me parece un poco aburrido Me lo puse en difícil Y lo empecé Otra vez Bueno, os estoy hablando De que me cargué al Creo que es el segundo boss Sí A ver Contando O sea, literalmente Eh, 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 eh Mierda Literalmente O sea, por bosses Creo que es el segundo boss Cuando llegué al segundo boss En nivel de dificultad normal Dije Esto es muy fácil Coño Yo voy a empezar de cero De la máxima dificultad Y yo veía porque el juego A ver Se hacía más complicado Obviamente Pero que más o menos Lo dominaba, ¿no? Hasta que llegué a un boss Al templo del fuego Que es justo donde estoy ahora Grabando Y el boss me reventaba Digo Voy a farmear un poquito más Porque claro Yo como En nivel de dificultad Guerrero Que es la máxima dificultad En los masillas Si no os vas bien equipado Te revientan O sea, tienes que ir De objetos curativos Hasta el culo Al principio tienes muy poco dinero Y son carísimos Y el tema de las pociones Uno de las pociones El tema de la cocina Que básicamente te sirve Pues para curarte Después del combate Y todo eso Pues tampoco Tengo muy desarrollado Básicamente creo que Tengo dos recetas solo O tenías dos recetas Y bueno Que eso Que lo estoy gozando Como un cabrón Ahora Le he hecho un pequeño Un pequeño parón Porque estoy Como os digo Justo en el En el templo del fuego Y No voy muy alto De nivel Porque no he farmeado Apenas nada Solo he farmeado Un poquito Solo he farmeado Un nivel creo Y le tuve que bajar La dificultad Farmeando Porque es que Me estaban reventando Los enemigos Ya que estoy fuera De cámara Digo le quito Digo le quito La dificultad más alta Y por lo menos Para farmear Para no estar Continuamente muriendo Mientras no farmeo O sea Mientras farmeo Y no grabo Un poquito más Un poquito más Vale Y eso Pues ahora Le he pegado Un pequeño parón Porque a ver Si este fin de semana Puedo Ponerme Tranquilamente A farmear Y me subo Un par de niveles Porque insisto Estoy yendo Bastante Entre comillas Rápido Sin farmear Caractera más complica Por favor Y nada En eso esto Lo estoy gozando Muy Ese juego Yo siempre he dicho Que es el gran pendiente Que tengo de Play 3 Y cuando hablo De gran pendiente Que lo he sido De un juego Que en PC Y lo abandoné Y lo abandoné Por una tontería Que esto Os lo explico En una serie Que básicamente Es que Llegaba Al Donde estoy ahora Al templo del fuego Me reventaron Tres o cuatro veces Y en ese momento Salió De hecho ya tenía Reservado el juego El Tales of Exilia 2 Y dije Bueno pues lo dejo Y como tengo reciente El Exilia Y este es Una continuación Tal cual del 2 O sea El Exilia 2 Es una continuación Tal cual del 1 Mismos personajes El mismo mundo Vale Yo pues voy a Darle al Exiliador Y ya cuando Acabe con el 2 Coger otra vez este O bueno Total Que me compré El 2 Me puse a jugar al 2 Le tiré unas cuantas horas En el 2 No me lo pasé Porque Creo que viene Una época de esas Que el trabajo Te absorbe Que estás Que apenas O sea Llegas a casa Arrepienta Porque es mucho trabajo Lo único que te apetece Es sentarte en el sofá Y no hacer nada Pues creo que me pillé En una época de esas Y Lo dejé Y ya no volví a tocarlos Porque luego Salió la Play 4 Y claro La Play 3 se me quedó obsoleta Que aún la utilizaba Para jugar algún juego Pero bueno Que el Play 4 El O sea Es el Play 4 Luego salió El El Cestiria El Tales of Cestiria Que para mí Ha sido Un mojón Bastante gordo Ha habido gente Que le ha gustado Y mucha gente Me lo dice Y dice Es que el juego Realmente Hasta que no llegas A la tercera parte Del juego Dice Bueno Incluso Hasta que no llegas A la mitad del juego O sea La gente que le gusta Mucho 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 Hasta que no llegas A la mitad del juego El juego Realmente No ves lo que es Y no ves todo Lo que te han enseñado Pero yo decía Pero hostia Tío Es que De verdad Es que no me divierte jugar Y a mí Un juego Que se basa mucho En los combates Tengo que ir por aquí No tengo que ir recto Un juego Que se basa mucho En los combates Y que a mí El combate No me divierta Pues ¿Qué queréis que os diga? Me pasa también Como Final Fantasy XV Me pasa que Final Fantasy XV Tiene Uff Tiene Muchas Muchas cosas malas Para mí ¿Vale? O sea Yo Conozco gente Como Knocker Que lo está gozando Como un cabrón Conozco gente Como Ángel Que le ha gustado muchísimo Pero es que a mí La historia No me llama nada La historia Me parece Súper absurda Eh Voy a Venga Las luces Yo voy a enchufar Las luces Y enchufo para brisas La historia La historia No me llama nada Los personajes Pues tampoco ¿Por qué no vamos a engañar? El combate Bueno A ver El combate No voy a decir que es un Un mal sistema de combate Porque el combate A ver No es aburrido Es divertido El problema es la cámara El problema de ese juego Es la cámara En espacios abiertos Con árboles Es Joder Un poquito más En espacios abiertos Que hay árboles La cámara se vuelve loca En espacios cerrados Yo me he metido En una mazmorra Siguiendo una de las misiones De Cindy Que básicamente Cindy En lo que no tal Son mejoras para el coche Yo pues quería hacerme La mejora del coche volador Básicamente Que es la última mejora Yo me voy a centrar En las misiones secundarias De Cindy Y bueno Me metí una mazmorra Que creo que eran Tenía 7-8 niveles Más que Más que yo O sea De un nivel bastante alto Pero claro El juego no es difícil O sea Te puedes meter En mazmorras De nivel más alto Y Me voy a decir Que te la pasas Con la gorra Pero te A ver Sufres Pero te la pasa ¿Ves que no es imposible? Pues me metí una mazmorra Que aparte de que La puta mazmorra Es Mírame de carril Por si acaso Aparte que la mazmorra Es Un puto laberinto He Estaba luchando En En zonas Super cerras Y es que Veía más La pared Que mi personaje Y me hacía loco Luego está el tema De fijar a los enemigos Que tienes que mantener El botón Para tener el enemigo Fijado Por favor O sea Ya En el 2016 Que ha salido el juego No puedes ponerme un botón Que haciéndole un clic O una opción Que haciéndole un clic Me fija un enemigo Y que pueda cambiar El enemigo Con el joystick No sé Es que me parecen Me parecen fallos Por no hablar del tema Del coche El regalia Que hay momentos Que parece Que el protagonista Del juego Es el puto coche Que ojo A lo mejor en historia Lo es En plan No es que Te tienes que ver La película Y verás que El más importante Es el regalia Más importante Que todos Y después Bueno Vale Pero es que no me apetece Ver una película A mi me apetece Jugar el juego Y entender el juego No es que Te tienes que ver Un anime Para entender La relación Entre los personajes Me importa una mierda El anime Uy que me doy Uy 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 y a continuo porque sí total en definitiva ya llegó un punto en el juego no para una parte de 15 que dije mira no no me llama la historia no me convence los personajes el sistema de combate es que no me hace el tilín o sea me gusta o sea la idea es muy buena de sistema de combate pero es que el tema de la cámara a mí me mata y he jugado a final fantasy tercero y no he visto juego de lucha o sea una acción rpg un j a rpg o sea moro así un jugador anónimo rpg un juego de final fantasía de hostias vale que la cámara era sida pero no se acaba acostumbrando a ella pero es que en este no puedo literalmente no puedo me supera y si esto bueno aparte pues final fantasy te dice lo tiene una historia que a mí me absorbió de hecho me saqué el platino en se me compró si no compré el jueves por deciros una fecha el jueves siguiente tiene el platino de hecho es un platino de un j rpg a que le diré casi 80 horas para sacarme platino para que veáis lo que me llevan a enganchar la historia y dos vueltas al juego porque de hecho es no te voy a decir que es imposible hacerlo en la primera vuelta pero hay cosillas porque te como por ejemplo el tema de criar chocobos pues que tienes que tirar en muchas horas tienes que el tema por ejemplo también de las invocaciones pues tienes que pasarte ciertas mazmorras o ciertos bosses en un nivel de dificultad alto para para que te lo den el trofeo de para que te den la invocación y así tener el trofeo de todas las invocaciones y bueno de la primera vuelta pues no voy a decir que es imposible pero es muy muy difícil jugar en una dificultad alta en se ayudó lo juegues normal y lo pasé lo pasé mal pero lo que se dice es mal mal bueno pues lo que me estoy yendo por las ramas ya tengo que hablar de final fantasy 15 que eso que el texto sinfonía estaba en oferta esta mañana 5 como hubiera ahorrado 10 euros eso me da una rabia igual que lo del plus hostia acabo de ver no sé por deciros un juego vale watch 2 a 20 pavos me lo he pillado la semana siguiente guarda otro regaló justo me cago con su dios me pasa muchas veces de comprarme juegos en plan digitales sobre todo digitales indies que me dice usted este juego lo voy a pillar ya me siguiente salen el plus lo mejor te gasto 10 pavos que oye que bien gastados están que yo un juego al que le tiene más de 10-15 horas hablo de un juego triple a vale un juego que me cueste 60 pavos vale si un juego de 60 pavos a mí me acabe gustando no vale independientemente de que me acabe gustando no os puedo poner el tema de final fantasy 15 si queréis pero un juego de 60 pavos de salida que a mí me dé 15 20 horas los amortizó de pensar que son 15 o 20 horas porque no sales de casa que no te gastas dinero en cerveza que no sales de fiesta que sea muy fiestero yo pero a veces me gusta salir cosas de sal y eso luego pues independientemente te puede gustar o no yo digo que final fantasy a mí no me ha gustado pero no me arrepiento de verlo compra porque a final fantasy 15 le haber tirado 30 y tantas horas y si esto son 30 30 levantaré me acabo de levantar en son treinta y pico horas que yo creo que están bien amortizados luego es lo que digo me puede gustar el juego no pero amortizado está que luego hay juegos como raíz en 2 cuando lo compré en play 3 que yo dije uy piratas y error que puede salir mal todo por suerte no compré no sé si fueron por 19 pavos estaba ya rebajado pero al juego le tiré literal literalmente literalmente tres horas el tiempo que te dan en presentarte el juego presentarte un poco el personaje salí a combatir hasta la playa con toda la exploración que yo hice que yo miraba cualquier píxel de la pantalla con un juego de rol tienes que mirar todo porque en la esquina pero el que menos te esperas te encuentras un arma de la hostia creo que vamos a ponerle gasoil no vamos a ponerle caldo al carro compañero por una entrada la gasolinera en mitad de una curva siempre se prevé un poco es 1 44 estaba al mismo al mismo precio otra vez hay que tengo que mantenerlo perdón pues va a raíz en raíz en 2 que esto tengo el 3 en la lista de deseados de steve porque he visto vídeos he visto vídeos el juego a ver y decir no tiene pintaza pero parece que hay cosas que han arreglado el 2 vale y nada veremos a ver cuando esté una oferta ese sí que me voy a esperar porque no tengo no es que le tenga muchas ganas en cuanto lo vea cuatro duros lo compro y eso coño a mí un juego que me dé y bueno hablando de los indies si queréis el último indie que me compré fue por fue distraint creo que se habló de indies indies vale o sea de indies de cuatro duros porque no es de un indie rollo de baile no faisa por ejemplo o no podemos hablar porque estoy súper enganchado ahora lo que se cola no que es un es un juego que me acaba de comprar ahora que me lo compré por tres pavos también en steam distraint vale creo que me costó 50 céntimos fue el último indie que me compré y súper contento o sea 50 céntimos tres horas de juego un juego que básicamente se basa un poco la historia mecánica súper simple algunos puzzles un poco absurdos pero no sé tiene tiene ese encanto de hecho tengo la serie grava y pues creo que son cuatro o cinco episodios cuando la cuando vea un hueco libre a subir para que para que la veáis un momento y por favor lo juro de que tenía un paño para insertar que se me está quedando mojito ahí hoy perdón esta es el lifa de mocos pues eso y algún día me gustaría hablar cuando esté cuando no sea las las ocho de la mañana y esté recién levantado igual en algún directo me gustaría hablar en plan de videojuegos en plan de de lo que me están apareciendo últimamente los videojuegos porque estoy bastante bastante enfadado creo que lo he dicho un par de veces estoy bastante enfadado con la industria en general no por nada o sea no porque sea un hater no porque no me gusten los videojuegos es que joder que hay cosas que ya se estará escapando de se nos está yendo de las manos en ciertas cosas de los juegos de hecho el último juego que me compré fue final fantasy 15 para que os hagáis una idea del tiempo que hace que no juego que no me compré un juego y ahora reserva el el horizonte supongo cuando veáis el vídeo ya lo tendré y lo estaré jugando pero estoy jugando estoy reservado el horizon porque es que mucho dinero tiene que tener sonido para comprar muchas páginas de videojuegos porque el 99 por ciento por no decir el 100% del juego o sea de de las páginas coinciden en que el juego es juegazo y esto luego me puede gustar más o menos que eso ya es cuestión de gustos vale creo que todos coinciden en que el juego está muy bien ahora supongo que me comprará el juego como es normal pondré el juego en la play para jugar como es normal ps4 y me pondrá actualización 1.01 28 gigas y tú dirás la madre que os parió hijos de puta que por ejemplo es algo para yo por ejemplo de order es otra cosa que me gustaría hablar el tema de los parches de salida el de order por ejemplo tanto lo hemos criticado que es un juego a ver bueno juego llámalo juego llámalo tirapalate y pegatiros sin opción no pero bueno coño the order lo puse creo que el primer día tuvo un parche de 60 megas y el juego de puta madre el juego ni books ni hostias y un book que le pegó un tiro a uno y se quedó flotando pero books en plan books de toda la vida usa los ubisoft para que me entendáis ninguno y creo que en el análisis lo dije digo es el juego más nintendo que tiene sony y esto se reía pero porque yo creo que es que no tiene un puto fallo tío es que el juego está súper pulido el juego es una mierda se puede discutir pero ojo cuidado que el juego falló ninguno o por lo menos yo no le vi y me saqué el platino insisto que el platino también de dior de básicamente porque es súper fácil en la primera vuelta me saqué todos los los trofeos menos el de los objetos de conseguir todos los objetos en segunda vuelta me lo puse en fácil y ya básicamente el capítulo por capítulo y recogiendo los objetos y está pero madre mía tema de los videojuegos los parches de salida y yo puedo entender y esto a ver aparte que lo entiendo lo comparto vale aparte que lo entiendo lo comparto es que me diga la compañía no mira vamos a poner un parche escapando el juego para que la gente no lo juegue antes del día de salida en plan lo que se el juego sale el 7 de marzo por ejemplo por deciros un una fecha señalada que es mi cumpleaños ingresar me 200 euros hijos de puta el 7 de marzo vale y hay tiendas que lo venden el día 1 pues a mí me parece bien que las compañías digan bueno pues vamos a ponerle un parche capando el juego un parche que sólo que te cape el el botoncito o la opción de nueva partida que tú puedes estar viendo las opciones si quieres todo lo que tú quieras puedes mirar opciones puedes mirar un momento que dice el dulce de al paso estoy viendo una por ahí no estoy viendo una por aquí si viene algún coche lo siento que te permita pasearte por los menús me entendéis no un parche así y que el día de salida a las 12 de la noche por ejemplo el día 7 de marzo a 12 la madrugada del 6 al 7 de marzo a las 12 de la noche pulgas el parche 50 megas 20 megas lo que sea que te deje jugar me parece correcto pero coño te copas un juego primero el juego se retrasa por querer voy a decir que está de moda retrasar no está de moda anunciar lo antes de ahora para que me entendáis juega yo que sé te compras un juego vamos a poner el caso de horizon vale no sé cómo saldrá parte y salida si tendrá o no tendrá ni hostia vale me compro el horizon voy a la tienda compro horizon digo hostia digo a ver son las 10 y media de la mañana por poner un ejemplo entro a trabajar a las dos coño me da para las dos primeras horitas me da enchufa la play vamos a obviar que la play se está actualizando vale vamos a decir que la play se actualiza hoy a mete el juego actualización 1.01 7 gigas miras tiempo restante una hora y media y dice ya no juego hasta esta noche en el juego y pa qué cojones me molesto hostia puta compañía por favor que el juego está en la tienda dos semanas antes meter el puto parte en el juego hay de verdad eso que soy me me revienta pero cosa mala son de los típicos parches de salida que es cierto oye que usted no nos hemos dado cuenta lo tiempo ahora que hay un pequeño bug oye 200 megas 300 megas de parche dices vale pero cuando yo no sé qué juego no sería el la ss inscrit unido que me lo dejó mi hermano el de francia que pongo el juego y lo primero que me encuentro es un puto parche de salida de 8 gigas por no hablar de the witcher creo que de mucho también tenía la de witcher 3 tenía un parche pero brutal de 15 gigas o algo así que tú dices por qué o sea porque tengo que estar yo descargándome 15 gigas para poder jugar un puto juego que sí que puedo jugar sin actualización pero a mejor el el puñetero parche es lo que te arregla que puedes cruzar una puerta no te pase como me pasó a mí con zombi de ubisoft que una puerta se me bugueo y no había manera de cruzar la puta puerta aún teniendo la llave hay madre mía y me está gustando este viaje mucho mucho careteo no es nada de o muy poco autopista a lo mejor para los directos o sea para un directo intentará hacer una especie de modo conducción en plan sin trabajo de modo libre para ir visitando europa y para hablar básicamente todo esto todo esto ha venido porque me compró el tensión sinfonía y estaba en oferta hoy una semana después estaba en oferta el freno hoy el gatillo por favor que no me iba hijo de los poquitos y eso que pronto tendréis series de text of sinfonía cuando tenga grabados cinco o seis episodios que ya va tenga una un colchón para poder jugar suponga subiré igual que estoy subiendo en la fantasy 10 un capítulo por semana para si yo tener mi colchón es decir si tengo que farmear fuera de cámara para mí o fuera de cámaras ningún problema bueno por qué coño os lo quería decir porque claro que me se me va la cabeza se me va que tengo sinfonía muy cachondo el juego o sea yo recuerdo con el juego en sus días de hecho ahora no estoy partiendo el culo con la puñetera protagonista que es más tonta con bocado en la polla de que la protagonista tonta y torpe el protagonista también es como medio lerdo hay cosas que no se entera y etc 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 y las situaciones que se te plantean son buenísimas eso sí estoy sufriendo como un cabrón igual que estoy sufriendo ahora con los mocos estoy sufriendo como un cabrón en los combates porque aparte es que no sé si lo llegaréis a escuchar pero hay momentos en que estamos en suiza ya no hay momentos en los que estoy machacando el botón literalmente y el protagonista ni ni me responde el cabrón por cierto chico bastante mosquiao con el tema de de la velocidad crucero en este juego pero bastante bastante mosquiao porque soy incapaz de ponerlo pero bueno no pasa nada así estoy más pendiente de del juego es que no me quiero sonar porque para sonar me tengo que salir o no salirme del juego salirme de la ventana entrar en el OBS mutear el OBS porque no estoy grabando con los micros del casco con el micro de los cascos mejor dicho no sé de hablar y o sea esto con el micro de grabar los programas el tocho este el micro de pie para que me atendáis y estamos ya a punto de llegar unos cuatro horitas hostia me gusta me está gustando este viaje bueno eso supongo que será que se ha subido ya fue en la fantasy 10 fue en la fantasy 10 en el capítulo de hoy conseguimos ánima y el arma caballero cebolla uy que tengo sueño dormimos a ver si encontramos una gasolinera y dormimos va porque eso no le había prestado mucha atención al tema del de dormir a ver un momento a ver un momento vale pasaremos por una gasolinera y supongo que en la gasolinera podremos dormir bueno pues como si va a contar todo una de estas en una de estas charlas que tengo con vosotros de vez en cuando que no iba a comprar ningún juego además está súper enfadado no me iba a comprar de hecho no lo tengo reservado el más efecto Andromeda Dios que paso olímpicamente ha llegado un punto en el que me tocan tanto los huevos las compañías si ahí se puede dormir la gasolinera perfecto me tocan tanto los huevos las compañías que es que no o sea no por ahí no pasó prefiero esperarme yo no os digo la bajada de precio vale que es algo que me estoy empezando a plantear porque es que macho el tema del precio se está subiendo bastante por las nubes iba a comprarme por ejemplo el Tales of Cestyria perdón el Cestyria vale de puta madre supongo que ahí delante podré podré parar el camión a dormir si no me meto otra vez a ver a tomar por culo creo que aquí puedo dormir pues eso el el último coño mucho más el Telson Berseria se llama vamos a descansar fui a comprármelo el día de salida 69 pavos digo pero es alguna edición especial o algo me dicen no no la edición básica 70 pavos digo yo lo he dicho muchas veces yo 70 pavos no pago por un juego de salida vamos ni para atrás a no ser que sea una edición en plan chula en plan caja metálica y algo más yo no pago 70 pavos por un juego de salida nunca me da igual que juego sea uy los moquitos por favor menos que estamos llegando casi ya vale vamos a apagar las luces tengo a apagar las moncendillas creo que las tengo a apagar 70 pavos de salida a ver yo no me sabe mal lo que he dicho antes no me sabe mal apagar 60 euros por un juego siempre y cuando me dé horas no me sabe mal pero uff 70 pavos ya está empezando a picarme lo que os digo es un juego que de aquí bueno los tales realmente DLC no tienen vale pero coño es que ya pagas 70 pavos por un juego llámalo más effect vale Andromeda luego te sale el DLC de la historia de no sé quién 20 pavos más ya son 90 luego te sale el DLC de la historia 20 pavos más luego te sale un DLC y se te planta el juego 100 pavos unos 100 pavos ojalá fuera de 100 pavos se te planta el juego en 110 euros que siga mejor haber puesto el ejemplo más en C porque coño yo que sé por poner un ejemplo no precisamente más effect si algo te da sonora de juego mínimo 80 horas para completarlo bien lo tienes pero insisto estoy muy enfado con la industria tomas aparece en el transmisor estoy muy enfado con la industria porque coño es que ya está ya llegas a un punto y encima juegos yo no me estoy que no que no estén acabados juegos que cada dos puertas te están parcheando porque el juego no tira juego que sale técnicamente fatal juego que sale en bugs que te y bugs comunes en plan buscando otro bug son un bug común que te jode la partida como por ejemplo Mad Max un juego que me estaba encantando a niveles que no lo podéis imaginar pues bueno pues un día el juego le dio por decir te voy a corromper la partida así porque sí y te vas a quedar sin mapa si quieres ir por un vasto desierto en el que todo es igual no te puedes guiar con nada o sea no hay un punto de de guía visual pues te quito la mapa y te jodes te jodes y bailas y tú gracias Mad Max por joderme esta experiencia tan buena que estaba teniendo con el con el puñetero juego y así un montón de juegos o sea el tema de los bugs ya de salida y uff ya yo prefiero realmente coger el juego cuando ya alguien que yo conozca o alguien del que yo me fíe me diga el juego ya funciona de puta madre un segundo voy a hacer un momento de juego ¿vale? perdonadme vale vale ya joder es que ya no he aguantado más es que tiene que quitarme los mocos de encima sí o sí ay pues eso aunque te hagas 60 euros dos semanas después o un mes después yo me lo gasto sin ningún tipo de problema si me hago con un horizon he caído al final bueno también he caído porque estuve hablando con Maite que era chica de media marca me dijo que había cambiazo y que la edición limitada no la coleccionista porque no el tema de coleccionismo ahora mismo no me lo puedo permitir y mira que es guapa la puñetera edición es preciosa pues la edición limitada tiene cambiazo y se te queda en creo que vale 75 euros la edición limitada pero con el cambio se quedan 60 no sé lo que traerá supongo que lo típico caja metálica y cuatro coleccionables o sea cuatro descargables en plan skins armas y cosas así quiero pensar o sea tampoco tampoco sé realmente lo que es pero bueno mira estamos en el en el acelerador de Atom este juego se llama donde descubrí los bosón de Giggs pues eso he quedado con Horizon pero coño he quedado con Horizon porque a ver yo sigo páginas españolas de videojuegos que bonito todo esto que perdón el coche que te marea un pelín si la cámara no la tienes bien centrada te marea sigo varias páginas de videojuegos de gente que me gusta y que coincide bastante conmigo aparte algunas inglesas que lo que hago es coger los textos y ponerlos en el Google traductor no sé inglés lo siento pero lo básico yo que sé pues me interesa del del Horizon por ejemplo el tema de principal ¿no? ¿qué tal la historia principal? ¿cómo son las secundarias? ¿si son secundarias repetitivas? tal y cual pues bueno la gente insisto la gente y la mayoría de páginas por no deciros todas las que he leído el análisis de Horizon coinciden en el que es juegazo y eso muy pocos juegos los he visto yo bueno pues hoy hemos visto otra cosa nueva que básicamente dormir en el camión estamos ya llegando lo que no han puesto ha sido ninguna denuncia por por exceso de velocidad voy a cambiar voy a cambiar de carril pero me viene un coche o no me hace falta vale no hace falta entonces es que me da mucha rabia porque hay veces que vas por aquí vas por el de la derecha para no molestar en plan voy lento y cuando hay un de pie a la derecha no se desdobla la carretera sino es ese mismo carril y eso me da mucha rabia un ojito el paisaje es bonito ¿eh? fijáis montañoso esto es suiza todavía ¿no? parece y nada supongo que ya insisto cuando veis este capítulo ya tendré mi Horizon en casa ya habré hecho mis directos pero después se va a decir es que el Horizon no descarto hacer directos desde la PS4 a ver qué tal porque probé hacer directos con el Divinity y cuando llevaba más o menos una hora de juego el directo me petaba y a ver muchas muchas gracias no me hace muestra hacer un directo de 3-4 horas jugando al al juego al Horizon pues el tema de coño de pasármelo en directos y tal no sé si es problema de mi Play 4 que es de la primera jornada que se pasa algo unos directos tema de internet mío no es no es tema de Wi-Fi porque la tengo conectada por cable creo recordar creo que sí la tengo la tengo por cable o sea no puede ser tema de de internet porque de hecho coño estoy haciendo directos muchas veces con con el PC de 3 y 4 horas y no me salta y de esto tiene que ser para que cada hora hora y cuarto me salte esta vez me han tocado los huevos y la cochecito este de los cojones la toma por culo hombre hijo de puta voy a sacarse el dedo tiene que haber un botón de sacarle el dedo de hacer una peineta apurando apurando al 100% es un puto peligro volante lo sé ay pues bueno por fin de viernes hostia que ganas tenía esta semana se me ha hecho se me ha hecho de larga esta semana es que no lo puedo ni imaginar de hecho voy a mirar una cosa que me dijo mi hermano vale perfecto que era alargar el el gps no llego a ir cómodo con esta vista creo que mejor esta vista ya estamos entrando en Italia perfecto que me dijo mi hermano puedes hacer que la vista del gps se ve desde más lejos pero me convence más esta vista sinceramente para que no me voy a engañarme el hijo de puta me ha adelantado ahora el cabrón bueno pues estamos cerquita ya acabo de entrar en Italia no sé dónde íbamos vamos a Milán y vamos la gasolina tengo bastante hemos descansado perfecto supongo que subiré un nivel ya pondremos el nivel máximo de distancia ya podemos hacer viajes super largos pero claro tenemos que ir poco a poco descubriendo ciudades de de destino para eso pero bueno poco a poco coño veo que la serie os está gustando yo siempre digo que si a vosotros os gusta a mí me gusta y si a vosotros no os gusta a mí me gusta también este centímetro el centímetro siempre ese centímetro siempre hay el centímetro del amor Milano-Torino nos vamos a Milán de cojones y vamos voy a cambiar de carril porque igual no se desdobla ahí está por lo menos mal que he visto a cambiar de carril si no me lo pongo hoy también ahí estamos Ana estamos ya justo 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 a punto de dejar el capítulo de hoy y eso mola es porque os digo el tema de los directos porque ya estamos haciendo ya estamos haciendo trayectos de una hora y hay trayectos de 3 y 4 horas y eso es lo que quiero para los directos realmente tengo que ir recto ¿no? este desvío espérate a ver pues sí gracias camión vamos al mismo sitio tú y yo señor camionero ¿quieres ser mi amigo camionero? ¿quieres ser mi amigo señor camionero? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? puto loco Dios que susto por favor Kievo Verona ahí está el Verona el equipo de fútbol es el Kievo Verona me va a dejar pasar que me bajo por favor gracias Majo pues eso destino Milán todo perfecto un viaje tranquilito un viaje sin accidentes creo creo que no tiene ningún incidente con el camión como ya en Milán no ahora escándome como ¿eh? ahora escándome como tengo que cambiarme de carril pase usted caballero ay mi amigo camionero se despide de mí adiós amigo camionero adiós que majo es que me ha indicado el camino como me gustaría encontrarme debajo de una piedra ahora mismo cuatro mil euros y montarme aquí una cabina de camión para poder jugar a esto en plan con sus volantes su acelerador su freno su cambio de marchas sus sus tres pantallas pues ya estamos en nuestro destino qué bonito es Milán ¿verdad? qué bonito es Milán por favor bueno aquí está la entrada aquí también tenemos lo de que me dan la opción de aparcar de dos maneras distintas y obviamente vamos a hacerlo de manera segura vale ¿dónde tengo el aparcamiento? aquí vale por lo que veo no puedo dar la vuelta voy a intentar encararlo lo más posible vale creo que ahí está bien encarado vamos a ver Y esto tengo que ver como si supiera lo que hago, ¿sabes? Joder ¿Vale? Bajando las patas del trailer ¡Aparcado! ¡Excelente! ¡Excelente! Me dirá el señor Burns A ver si nos da para subir de nivel Sí Hostia, de hecho casi supo dos niveles, ¿eh? Vale, vale, vale Pues bueno, vamos a subirle esto al máximo Y ya lo tenemos De momento No, yo voy a decir, este es el último capítulo que voy a hacer No, voy a hacer otro más Y... bueno Si veo que sigue gustando la serie No es el típico, porque normalmente cuando subes una serie Cualquier persona El primer capítulo lo ve bastante gente Y conforme van pasando los capítulos, pues la gente lo ve menos La gente se aburre de ti Normal Pero si veo que esto sigue funcionando medianamente bien Digo medianamente bien Vale, que mantiene una de estos de visitas bastante estable Pues seguiré Si no, pues haremos un capítulo más y ya Bueno, ya os fijáis que esto no iba a ser una serie Esto simplemente era para enseñaros el juego De hecho solo me falta, creo Enseñaros A coger el ferry Que será lo que haremos en el siguiente capítulo Así que nada gente Aplicamos esto Salgo del juego Sed felices Un aviso Y hasta luego Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!